Hola mamá, esa es mi chiquita. Siempre te preguntaste qué pasó con los villanos de los cuentos de hadas luego de... Y vivieron felices para siempre. Pues la respuesta la trae Disney con la película estrenada hace poco en el canal Disney Descendientes, en la que los hijos de Maléfica, la reina malvada, Cruella de Vil y Jafar tendrán que decidir si seguir a los pasos de sus padres o pasarse al lado de los buenos. Es como el cuento de hadas después del cuento de hadas, pero totalmente modernizado, con otro look, otro concepto, es muy chévere. Los malos están aislados en The Isle of the Lost y ahí no funciona su magia, sus poderes, o sea, están de verdad hechos nada, pobrecitos. Es como si fuese una cárcel. Exacto, es como si fuera una cárcel. Tienen que ver qué pasa cuando se mezclan los mundos. Así es, tienen que ver lo que pasa, es muy interesante la historia. Creo que cada chica sueña sueña ser una princesa, pero creo que es cooler ser la hija vil. Estoy totalmente de acuerdo, he escuchado cuando a las chicas le preguntan ¿Qué princesa quieres ser? ¿Con cuál de las princesas te identificas más? Ahora, yo siempre voy a contestar, ¡la que es mala! Y esto va más en serio, pero pienso que mereceremos ser quienes queramos ser si no quieres ser la dulce princesa. Entonces no tienes por qué serlo. Sí, tal vez no nos gusta el color rosa, no queremos usar coronas, tal vez queremos usar botas de combate o escalar árboles. La cinta ha sido filmada en escenarios de Canadá bajo la dirección del gran Kenny Ortega, artífice de las entregas del High School Musical y This Is It, el documental que describe los preparativos de Michael Jackson para su concierto días antes de su repentina muerte. Creo que es todo en Canadá, este sueño, el sueño, todo estaba ahí. Sí, lo mostramos todo en Colombia y Canadá y Canadá. Canadá es tan hermosa, tan hermosa y tan hermosa. Había una escena con Dove, sentimos por un marco y estaba haciendo una escena, y me acuerdo mirando y mirando que esto se ve como una animación de Disney ahora mismo. Esto es real, pero se ve como una magia, una fairy tale, se ve real. Una vez más, This Day apuesta por la música y los bailes, una mezcla que siempre le ha funcionado bien. Oh, sí, es... I mean, Kenny is just fantastic. Like, working with him is just such a learning experience, really, every day I'm set. He had an amazing vibe, right? His vibes were really strong. Saw the movie and everything is like very fluid and dancing and so, but made it, technically, how, how, it's like you do like one move and cut and wait for two hours for the next one, or it's like one take and everybody. Yeah, it's, I mean, the stuff that you saw, every angle takes, I would say, an average of about five to seven takes. For two minutes, music number could be one week of work or maybe more. It's a lot of work, but, you know, it looks good in the end, so that's kind of our reasoning. Si quieren saber qué puede pasar cuando los hijos de los villanos de This Day se juntan con los hijos de las princesas, pues no se pierdan, descendientes. Ah, hola, espero que todos vean descendientes, porque hay algo interesante para cada persona y también porque de verdad quiero que la vean, espero verlos pronto, los quiero mucho, amor y vida. ¡Suscríbete al canal!